Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Cetiricina. La Cetiricina es un antihistamínico de segunda generación que se utiliza comúnmente para tratar las alergias. Pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antihistamínicos Chikwan. Algunas de las enfermedades que se puede usar Cetiricina son alergias de la piel o dermatitis, fiebre de leno, urticaria idiopática y conjuntivitis alérgica. La vía de administración oral con mucha cantidad de agua y se puede administrar con o sin alimentos, preferiblemente en la noche. La dosis para el uso en tabletas en adultos y niños mayores de 6 años es de 5 mg al día. La dosis en solución oral en niños de 1 a 6 años es de 2.5 ml dos veces al día. Y niños mayores de 6 años 10 ml una vez al día. Las dosis recomendadas son indicativas y siempre se deberá consultar a su médico. La duración del tratamiento puede variar según la afección que estés tratando. Se puede aplicar durante 24 horas. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son Sobnolencia, náuseas y resequedad bucal. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!